Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami, despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, sábocito, vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 ¡Up, down, up, down, up, down, up, down! ¡Side cross! ¡Ten, ten! ¡Dansos! ¿Get ready? 6, 6, 6 7, 6, 7, 7, 8 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18